Tal vez te va a dejar con toda dignidad que vivo en su romance en paz No sé que de los dos esos que están perdiendo más No sé si te das cuenta con la responsabilidad Yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no Tal vez te va a dejar sin dar ningún amor que más Tal vez yo te va a respetar ningún hogar que más Tal vez no va a estar con toda mi mirada Que encima solo nace más No sé quién se lo conoce el que está perdiendo más No sé si se nos cuenta con el tu vida que está Suerte no podrá quererte como yo Así no te amará jamás No, 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 no No, 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 no No, 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 no